¡Mentira! ¿Es de un día? ¡Mentira! ¡No! ¡Jorge! ¡Vamos a ver! Este juego lo hago perfectamente. Perfectamente. El juego de habla. Luego también, que lo puedo hacer incluso con ocho dedos. ¡Claro! ¡Miedo! ¡Ocho dedos! ¡Me están hablando! ¿Dónde meter a los otros dos? ¿Tú qué quieres? ¿Amputar o inmovilizar? ¿Tú qué quieres? ¿Amputar o inmovilizar? ¡Amputar! ¡Amputar! ¡Ahí está! ¡Bien, bien! ¡Jorge! ¡Jorge! No me has entendido bien. ¿Amputar o inmovilizar? ¡Amputar! 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 ¡Vale! Pues listo. ¡Nas quedan los veinte euros! ¡A ver! ¡A ver! ¡Quita la mano de los costillos! ¡Te lo dejo aquí! ¡Eh! ¡Pero a la vista! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Ahí están los veinte euros! ¡Jorge! ¡Vamos a ver! ¡Me van a inmovilizar! ¡A mi compañero! ¡Ahí! ¡Está ahí aquí! ¡Está con bichao! ¡A ver! ¡Tiene las cintas! ¡Inmovilízame los dos dedos! ¡Ahí! ¡Inmovilízame! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Uno! ¡Pero esperate que no supía! ¡Me acorde! ¡A la marcha! ¡A la marcha! ¡A la marcha! ¡Ahí! ¡Fuerte! ¡Jorge! ¡Fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Fuerte! ¡Ahí! ¡Está amazado! ¡Jorge! ¡Ponte aquí! ¡Jorge! ¡Ponte aquí! ¡Jorge! ¡Una buena tardada! ¡Ya tengo ocho dedos! ¡Vamos a ver! ¡Este ya es un poco más complicado! ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Ponte aquí! ¡Jorge! ¡Muy pobrecito! ¡Jorge! ¡No lo voy pasando acá! ¡Ponte aquí! ¡No lo brindes! ¡¿Vale? ¡Estarté a correr! ¡Y tu me asalto cuando quieras! ¿Te acuerdas? ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Anos! 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 ¡Ahí! ¡Vale! ¿Que la ven todo el mundo? Bien! ¿Que la ven todo el mundo? ¡Los de atrás! ¿La ven bien? Vale, espérenme un momento Tengo solución para todo Que 3 de picas ¿Bien? ¿Vale? Bien socio Ahí está Bueno, Jorge Lo metemos todo aquí A ver Oye, esto me cuesta, eh Esperen ¿Me puedes ayudar, Jorge? No te agaches delante de él Vamos a ver Jorge A ver Es que con 8 dedos es complicado, eh A ver Madre de Dios, hermoso Porque me cuesta estas cosas Bueno, Jorge Está la baraja metida Con la carta que tú has elegido Que nadie sabe Que nadie sabe ¿Cuál es? Un bolso Un bolso Búscame un bolso El que tú quieras Pero ella está despistada Un bolso Un bolso Por favor, un bolso Miego, el tuyo Un bolso Un bolso No vamos a robármela Somos muy ocupados aquí Oye, si me meten los 20 euros Te doy el mío Los 20 no son mágicos Los 20 son mejor Muy bien La voy a meter Voy a meter la baraja Voy a meter la baraja ahí Voy a meter la baraja ahí Voy a sacar la baraja Y voy a sacar tu carta ¿De acuerdo? Pero tienes que cerrar un poquito más Para que no veas Porque esto es mágico ¿Eh? Y esto con... ¡Pum! Y esto con 8 cartas ¿Qué estás viendo? Oye, es difícil esto Es difícil Yo creo... Ya, 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 ya Suelta, suelta Suelta Ya está, ya Arreglado Oye, esto era muy fácil Esto era muy fácil ¿Eh? Abrimo ¿Un aplauso o qué? ¡Jorge, guapo! ¿Eh? Habla de la gana Lo que diría era El rey de picas Te devuélvele Te devuélvele Te devuélvele Te devuélvele ¡Jorge! Pon la mano derecha Para arriba Que le diga todo el mundo Con la derecha nada Hombre, vea Ponte de frente Más abajo Que no llego Ahí Y te coloco Te coloco Compañero Compañero Ven aquí Pon la mano Como si fuera un sándwich No, no, no Pon la otra mano Un sándwich Hace con dos panas Ahí Compañero Átale las manos Esto no estaba en el precio Ahí, ahí Bien Hace dos manos Para que no pueda Aquí no Ahí ¿Te puedo mover? Otro más Otro más Sí Otro más Ahora cogeré los 20 euros Ahora se puede decir Acabo tu cubata, ¿eh? ¿Eh? Que me acabo su cubata Ahora se puede decir Que estás totalmente inmovilizado, ¿no? ¿Sí? De acuerdo Pues entonces Compañero ¿Qué es? Ahí está Claro No Jorge, ven aquí Ponte A ver, levanta las manos A ver Levanta las manos Levanta Levanta Jorge 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jorge 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 ¿Cómo se ha enganchado? A ver No, no, no Anda risa Esto no es gracioso Esto no es gracioso Jorge, mira Ya tengo la solución Pasa Pasa la mano Pasa la cabeza Pasa la cabeza Pasa la cabeza Ahí Abajo El El otro Ahí Pasa por abajo Agáchate 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 Pasa los piernas Pasa el pie Pasa el pie Un pie Pasa el pie Pasa el pie Pasa el pie Pasa el pie La carta ¿Qué pasa con la carta? Pasa el pie Pasa ya Oye La carta Esa Esa era El Jorge Muchas gracias Muchas gracias Y los 20 pavos ¿Cómo se ha enganchado? Conta a mí ¿Cómo se ha enganchado? Muchas gracias